Como un solo cuerpo Donde la cabeza es Jesucristo Todos celebrando con la palabra de Dios Porque cielo y tierra pasarán Mas su palabra no pasará Prepárate para la caravana vehicular En el mes de la Biblia Este 8 de octubre desde las 3 y 30 de la tarde Saliendo desde la Iglesia de la Cruz Por la Avenida Delicias Trae tu vehículo con mensajes bíblicos evangelísticos Alusivos al mes de la Biblia Celebra con toda tu familia Cruzando por la calle 72 Llevando la palabra con todo gozo y alegría Cruzando seguidamente a la Avenida Bellavista Y tomando la calle 77 Hasta llegar a la celebración En la Plaza de la República Celebramos el mes de la Biblia La Biblia es mi lema Léela, estúdiala, medítala y aplícala La Biblia es mi lema La Biblia es mi lema La Biblia es mi lema